¡Hey! ¿Qué pasa viciados? Bienvenidos una vez más al canal de Vistor PA. ¿Yo? Yo soy Vistor PA, como ya habréis adivinado. Y estamos una vez más jugando a Dead by Daylight. Y vamos a darle a caña a Michael Myers, la forma. Meg Thomas, Dwight Johnson, Claudette Morel y la otra, Caroline... Claro, no. ¡Ah! No me acuerdo cómo se llama, tío. ¿En serio? Invoca lente para una luz de luna más tenue. Creo que era lo que ponía. Lo último lo he adivinado porque no lo he llegado a leer. ¿Empezamos o qué? Vale, ahora. La casa de Thompson. Granja Colwyn. Seguramente esté un poquito... Un poquito... Oxidado. Joder. Oxidado. Y creo que han cambiado cosas. Creo que han metido algo... Algunas cositas nuevas y tal. Con lo cual en esta partida... Mira, mira. No confiéis en mí en esta partida porque no... Venga, vamos a por ella. Madre mía. Empezamos bien. Claudette. Eres un poco mankytonky. Toma. La primera te la llevas. ¡Madre mía, Claudette! ¡Madre mía! ¿Cómo está la cosa? No venía nadie por ahí. Vale. Venga, Claudette. Vamos a dar un paseíto... Hasta el gancho ese que he visto ahí. Que me gusta. Me gusta este gancho. A ver. Vamos a colgarte aquí. Vale. Ahí te queda eso. Y... Rompemos este tablón de aquí para que no me hagan el lío. Y nos vamos. ¡Mírale! ¡Mírale! Eres tú mi obsesión, ¿no? No me entiendo. Venga, rescatar a Claudette. Anda, rescatarla. Te veo. Dwight, Dwight. ¿Dónde estás, tío? Mírate. Mírala. Dwight. Gracias. Dwight. Ven. Ven aquí. Ven un segundo. Toma. Vale. Ya tenemos a dos heriditos. Ahí. Justo. Donde quería dejarlo. Y tenemos a alguien por aquí reparando un motor. Que por cierto, lo ha reparado ya. A ver. ¿Qué haces? Toma. Ala. Tú eres mi obsesión, así que debería dejarte un poco en paz, ¿no? Esa es la cuestión. Mira, puntos. Quiero puntos. Venga. No me interesas, tío. Es que eres mi obsesión. Entiéndolo. Claudette está aquí arriba curándose la perra. Mírala. Mec. Me interesas tú más, tío. Joder, el spring. Me cago en la puta. ¡Ah! ¿Dónde ha sido, Mec? Ven aquí, Mec. Que Claudette ya la he colgado. Toma. Y a ti no. Que debería haberme puesto en... Forma 3. Pues sí, quizá. Ahí va. Todavía perdió por un segundo, pero mira. Haz ahí la pista. Y por ahí va tu prima, también, creo. Está a mi izquierda y por detrás. Por aquí, más o menos. Luego tengo... Mira, aquí está Dwight. Dwight. ¿Sabes lo que te va a pasar, Dwight? A ver, vamos a romper esto. Que si no vais a estar tocándome los cojones. A ver. ¿Dónde estáis? No me digáis que voy a desaprovechar tan vilmente el nivel 3, macho. No me jodas. A ver. ¿Quién se ha ido por aquí? Que me lo explique. Mira, Dwight. Dwight y... Que está a punto de acabarse el nivel 3. Espérame, tío. No seas así. Dwight y... ¿Dónde estás? Joder, tío. Se me va a acabar el nivel 3 antes de que te pille y te destroce la vida. Dwight. No corras. No intentes vacilarme. Ahí va. Justo, justo, justo. En el último segundo. Mira, Dwight. Tengo un regalito muy especial para ti, ¿vale? Te has ido... A caer justo delante mía. Justo delante del... Sótano. Así que, bien. Bajamos por aquí así. Dejar de romper cosas, que no me voy a distraer. Tranquilos. Ala. Le colgamos en el gancho más lejano de la puerta. Para que así... Tienen que currárselo e ir hasta el fondo del asunto. Para poder sacarte, amigo mío. Venga. Tres motores. Nos queda... Upa. Otro más. Reparado. Venga. He ido por aquí. Mírala. Toma. Venga. Vamos ahí a... A sacarle un poquito de... De chicha. Venga. Venga, venga, ahí. Y ya te tengo casi... A nivel 3, así que... Yo creo que te puedo ir dejando en paz, ¿no? Uy, por aquí hay alguien herido. Pobrecita. Hola. Es que no sé si... Ay, mierda. Lo he hecho sin querer, tía. No quería. ¿Qué pasa? ¿Dónde te escondes? A ver. Vamos ahí. Hombre, ya. Te voy a colgar. Simplemente... Lo de la puta apuñalada. Has corrido mal, eh. Has corrido muy mal. Yo sí que he corrido mal. Me cago en todo. Qué perraca se me ha... Se me ha escapado. Mira, por aquí tiene que andar. Ay, Víctor, Víctor. Te acabas ya el nivel 3. Otra vez. Dos motores. Ay, qué penita que se me ha acabado. Pero bueno. Por aquí va a haber alguien. Escondidito. A ver. Maíz, maíz. Maíz, 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 maíz. Puto maíz. Lo odio. Ahí va, Mec. Hola, Dwight. ¿Qué pasa, tíos? ¿Qué pasa, Dwight? ¡Ish! Que te meto, que te... Mmm. A ver, Mec. ¿Dónde has ido? Vale, soy así de listo que voy. Y los pierdo a los dos. Me abren la puerta. Me reparan el último motor. Venga. ¿Ahora qué? Dwight. Dwight, Dwight. Toma. Puñala en toda la espalda. Cabrón. Mira, te voy a llevar aquí. Eh, eh. ¿Qué cojones? ¿Otra puñalada de estas? ¿Qué mierda es esto, coño? Dwight. Sé que estás por aquí. A ver si no se me acaba el nivel 3. Si puedo llegar. Buah, se me van todos ahí en tropel. ¡Qué cabrones! ¡Qué hijos de puta! Se me han ido todos en tropel. Eso. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Yo diría que estaban... Enchompincados. Bueno, 17.000 puntos. De hecho, soy el que más puntos ha hecho. Y no he colgado a nadie. ¿Qué crack? El Michael Myers. Es el puto amo. Pues nada. Las siguientes van a ser mucho mejores. Prometido. Tenemos dos Jake Parks, una Claudette y una Mech. Y uno de los Jake Park con valetín. Así que esta partida va a estar interesante, interesante. Campos podridos. Granja Colwyn. Están podridos porque hay un montón de basura. No la recogéis, coño. Hay un motor aquí. No parece haber nadie reparando el motorcito. Vamos a ir a por este. ¿Qué tal? Nadie reparando este tampoco. Vale, perfecto. ¡Upa! Hola, buenas. A ver, ven aquí. Anda. Jakey Parky. Rama. Esa te la llevas puesta. Jakey Parky. Jakey Parky. Ven aquí. Jakey Parky. ¿Dónde vas? A ver. No huyas, perra. Está va. Eso te pasa por intentar vacilarme con movimientos extraños, rápidos y locos. Locos. Movimientos locos. Vale. Ahí te cuelgo. Todo tuyo el gancho. Jakey Parky. Y me imagino que tus primos vendrán en esta dirección. Eso que visitaron huellas. No, ¿verdad? Estoy un poco loco y ya está. Me imagino que ya les he dado oportunidad suficiente como para que te liberen. Así que vamos a ir a echar un vistazo. ¡Madre mía, madre mía! Los motores, tío. Pasan de tu culo, lo sabes, ¿no? A ver, a ver, a ver. Si hay alguien por aquí. ¿Qué? Han pillado el cofre. Pasan de tu culo, tío. Qué cosas tiene la vida, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mec? ¿Dónde va esta loca? ¿Dónde vas? Niña. Está muy loca esta Mec. ¿Os quedan dos motores? No me hagáis estas cosas así tan locas. ¿Qué pretendías? ¿Venir a por el baúl? Pues mira. Ahí lo tienes. Puedes observarlo todo lo que te dé la gana el baúl. A ver. ¿Quién es el que ha correteado por aquí? Contadme. Se nos muere la Mec. Se nos muere. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, loquitos? ¿Por dónde te has sido, tío? Ha sido descolgar a Mec. Entiendo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Loco? A ver, que necesito el nivel 2, que si no, no corre nada de esta mierda. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal estás? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¡Pues toma! Y mira, te voy a llevar al sotanico. Con tu amiga. Mec. Mec, mec. ¿Lo pillas? Como el correcaminos. Mec, mec. Ja. Soy la hostia gracioso yo. ¡Hala! Otro YXPAR colgado. Y se fueron por aquí, tus primas. Ay, ay, ay. Hay dos motores. Y veo huellas, veo huellitas. ¿Alguien ha bajado? Me entiendo. Tú, quieto ahí. ¡Ah! ¡Ah, Claudette! ¡Te la ha llevado! ¡Por tontica! No agarra el mal interior. No lo agarra. Oye, ¿dónde vas? Ven aquí, anda. Ven aquí. Te voy a colgar. Venga. Vamos para abajo. Que tú ya estás a punto, a punto de caramelo, chaval. Ahí estamos. Y yo debería ver si puedo llegar al mal interior 3, tío. Oye. No llego, ¿eh? A ver. ¿Qué vía esta es irse por esta dirección? Este motor está ahí un poco toqueteado. Toqueteado. Este motor también lo han toqueteado un poco. No he dado tiempo suficiente a tus primas como para que te vayan a rescatar. No sé yo si te van a ir a rescatar, tío. Lo tienes jodido. A ver. Este motor. ¿Qué tal lo lleváis? Ya me habéis oído llegar, ¿no? Me imagino. Ah, no. Es el gancho. Lo que me habéis roto. ¡Eh, tú! La que va con la caja de herramientas. ¡Para ahí! Ya tengo casi, casi... Toma. ¡Hala! Para que vuelvas a saltar por ventanas. ¿Esta qué hace? ¿Me espera o qué? Ven aquí, Meg. ¡Meg! 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 Tenéis que haber seguido reparando motores. Que estáis muy locos. Oye. ¡Meg! ¡Hija de puta! Te ríes, ¿eh, cabrona? Porque sabes que has roto todos los ganchos. Y yo me voy al sótano. Hostia en la mierda. ¡Ahí va! A ver. ¿Qué te he oído, Meg? Ven aquí. ¡Mira la trampilla! Toma, trampilla. Vamos a ver. Esta vez sí que llegamos al sótano, Meg. ¿Tú qué crees? Mira, mira qué cerquita lo tenemos. ¡Mira la trampilla! ¡La trampilla! Solo queda un motor, Meg, tía. Esto es una putada. A ver. Vamos a llegar por los pelos, ¿eh? ¡Ay, mierda! No, como no llegamos. ¡Qué putada, eh! Joder. A ver si esta vez te pillo, tía. ¡Ay! Joder. Digo, ¿no voy a llegar o qué? ¡Eh! Me estás tocando la moral, tronca. No tengo ni un solo gancho cerca. Pues nada, al sótano o nada. Venga. Vamos ahí. Me estás haciendo perder mucho tiempo, Meg, tía. ¡Joder! Venga. Ahí te cuelgo. Vale. Enjoy. ¡Disfrútalo! Disfrútalo, que es todo tuyo. Mira, por aquí está. Alguna de tus primas, segundas, hermanas, quintas del décimo noveno. Intentando romper un motor. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, Claudette? Claudette. Ven, no llores. Ven aquí. ¿Qué haces, tía? Pues toma. ¿Qué me enseñalas, tronca? No sé qué mierda me enseñalas, pero bueno. Ya, ya veo. ¿Qué hija puta? Entiendo. No tengo ganchos. Ya. Ya veo. Espera. Ahí lo tengo ya a punto. ¿Qué es eso? Pues mira. ¡Hala! Ahora vas. Y lo cascas. Ahora vas y lo cascas. Esta puerta nada. Pues me voy a la otra. Ahí te de sangre, perra. No está abriendo esta puerta tampoco, con lo cual. Debe de estar curando a la perraca de Claudette. ¿Estás curando a Claudette, tío? ¿Qué tal, Claudette? ¿Cómo estás? No tengo ganchitos para ti, Claudette, títa. Con lo cual me tengo que ir a... Míralo, está ahí. Cago en la puta, no llevo. A ver. Vamos a intentar cubrir la puerta. Vale. ¿Dónde estás? Cabrón. Este se ha ido a... Sí. Por ahí he visto marcas. Este se ha ido a... A curar a Claudette. Entiendo. La puerta está ahí. Claudette estaba por aquí, si no me equivoco. Mierda. Mierda. A ver. ¿Qué aquí parqui? Sabes que tienen la puerta hiper lejos, ¿no? ¡Y te he apuñalado! ¿Te he apuñalado? Claudetita. 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 ¿Dónde vas, eh, guapo? Se estará autocurando por ahí. La perra. ¿Dónde vas? ¿Eh, guapo? A ver, Claudetita. ¿Dónde estás, tía? Esto lo tengo un poco complicado de ganarlo. ¿Tú qué opinas, Claudet? ¿Lo tengo complicado de ganarlo o no? ¿Dónde estará Claudet? Ahí, ahí, ahí. Claudet se está autocurando. ¿Qué está haciendo esta tía? Me imagino que estará por aquí acechando. A ver si me despisto y levanta al tipo este y se van los dos por la puerta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este está haciendo recuperación. Claudet. ¿Por qué no te has curado ya, tía? ¿Qué pasa? ¿Que no tienes lo de curarte? Vente, anda. Que te estás acercando muy peligrosamente a la puerta, tío. A ver. Y te tiro aquí. Vale. A empezar de nuevo, machote. Claudet. ¿Dónde estás, Claudet? ¿Dónde estás, Claudet? Que lo tengo crudo. Lo tengo muy, muy crudo. Este pibe se va a ir. En cuanto se suelte, se pira. El cabrón. Venga, a correr a la puerta. Rápido. Nah, me ha hecho todo el lío. Mierda. El paleste de mierda. Y Claudet está ahí también. Qué hija de puta. Se ha ido con una apuñalada en la espalda. No tenía otra que hacer. Si me hubiese llevado a Jake Park. Ya lo sé. Que no tenía gancho. Capullo. No hace falta que me lo digas. Gilipollas. Pero bueno, me llevo bastantes puntos. Este claro, cabrón. Han estado ahí todos rompiendo. Pues claro. ¿Qué voy a hacer yo? Si no tengo ganchos. Hijos. Puta, macho. La pena es que no pude... Tirar al suelo los dos a la vez. Pero bueno. Me llevo bastantes puntitos. Puta, Claudet, macho. Puta, Claudet. No apareció por ahí para poder darle yo. Matarile. Pues en esta tenemos dos Claudet. Perdón. Tres Claudets y una Mech. Tocetas con maletines. Con tal... Un botiquín. Un maletín. Pues nada. Al lío. A ver qué tal se me da esta. Que las anteriores. La primera super mal. La segunda mediana. Y la tercera. Ya veremos. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos cositas chetas. Reduce moderadamente el radio de terror del mal interior 2. Vale. Me gusta. Aumenta considerablemente la duración del mal interior 3. Te obsesionas con un superviviente. Aumenta considerablemente la velocidad a la que se gana maldad cuando acechas a la obsesión. Aumenta enormemente la duración del mal 3. Mal interior 1. Revela auras de los supervivientes al acecharlos. Eso no. Aumenta moderadamente la velocidad con la que se gana maldad al acechar a un superviviente. Vale. Pues estos dos. Listo. Claudette. Mech. Dwight. Claudette. Veamos qué tal. Ozo de asfixia. La finca Macmillan. A ver. Aquí hay más motores. Vamos a echar un vistazo por aquí. Motor, motor. A ver qué hay por aquí. Nada de nada. ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde estará? ¿Dónde estáis? Ahí te puedo ver. Claudette. 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 Te estoy viendo. A pesar de que te escondas. Te veo esos ricitos. Venga. Puntitos aquí para mí. Tablón, tablón. Puntitos, puntitos. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tía? Madre mía. Madre mía. Si estoy al lado tuya. ¿Para qué te escondes en una taquilla si te oigo? Te oigo. Loca. Ala. Te cuelgo aquí. Y tan fresco que me queda. Yo creo que está por aquí alguna. Mira. ¿Qué haces, idiota? Toma. Ala. Ya tengo el... Este 2. ¡Ay! ¿Dónde te vas? ¿Dónde vas? Te voy a colgar a tía así un momento. ¿Vale? Que... Me mola. Ala. Esta tía... Se ha ido aquí a curarse. Ven. A ver. ¿Qué hacéis? Mira. Me pongo ya casi al nivel 3. Y así. Deja de correr en círculos, loquita. Toma. Eso. Por loca. ¡Ay, no! Me he pasado. Mierda. No quería. Lo prometo que no quería. Joder. Estás tú muy loca, ¿eh? Mierda. Me he estado demasiado ahí. Ven aquí. Ven aquí, Claudette. Tú eres la Claudette que se esconde en los armarios, ¿no? Que lo quita la otra. A ver. Por aquí vamos mejor. Tal, tal, tal. Te metes... Por aquí y te pillo de una. Joder. Vaya susto. Tienes que haber llevado. Coleguita. A ver. Vamos a ir a este ganchito de aquí. Que está muy bien. Y se me acabó de... Vale. ¡Voilá! Por aquí alguien ha corrido. Por aquí alguien ha corrido. Mira. Mira quién está ahí. Toma. ¡Hala! Bien fresco que te lo llevas. La puñalada. Hay otra más. Joder. Qué susto me ha metido la puta mec. ¿Dónde vas, loquita? A ver. Yo me meto por aquí. Así lo tajamos. Ahí estás. ¡Cucu! Qué hija puta. Se ha dado la vuelta. Ya estamos. Casi, casi. Meek. Meeky, meeky. ¿Qué pasa, tía? A ver. Toma ya, hombre. ¿Te has creído? ¿Me puedes vacilar así como así? Hombre, ya. Por favor. Vale. Colgadita. Y por primera vez. Mira, fíjate. Lo que son las cosas. Por aquí ha correteado a alguien. Anda, mira. ¿Quién va corriendo por ahí? ¿Qué pasa, tío? Hola, chaval. La que me has liado. ¿Qué cabra? ¿Qué pasa, Dwight? ¿Qué pasa? Mira. Toma. Eso, por vacililla. Listo, que eres un listo. Venga. Vas a ir al pincho y me vas a dar muchos puntitos. ¿Vale, Dwight? Eres un crack, tío. Gracias. Ahí te tengo. Ya vas por la mitad. Y vamos a romper esto. Paso de que me la liéis. Uy. La madre que te parió, tía. Clouded, Clouded. Todavía me he quedado bastante del nivel 3. Con lo cual. Con lo cual. Te pillaré a ti también, Dwight. Anda, mira. Uy. Qué poquito te ha faltado, tía. A ver, a ti te dejé tirada por aquí delante o detrás de la... Ah, mira. Justo. Venga, Clouded. Has sido una valiente, tía, pero... Ya sabes lo que te toca, ¿no? Pues, hala. Ahí estamos. Que tú también ya vas por la mitad. Y por aquí he huido a un loquito que ha venido corriendo. Toma. Ala. Todos heridos ahí como locos. Venga, a ver. A ver, a ver, a ver. No quería eso. Que ya me tenéis podrido con las tablitas, macho. Joder. Ya está bien. Tengo los susurros por aquí. Esto es de... Ah, mira. Estás aquí. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa? Venga, venga, venga. Uy, no llegaste al palé. Lo siento. Y creo que estás jodidamente cerca del sótano. Lo siento, tía, pero... Vas a ir al sótano. Lo sabes, ¿no? Lo tienes en cuenta. Mira, y encima a este ganchito, que es el que más me mola. Vale. Y ya vas por la mitad. A ver, que no se me cuele nadie por aquí. No, ¿verdad? ¿Qué pasa? Epa. ¿Quién hay por aquí? Mira. Claudette. ¿Qué haces, tía? Venga. ¿Tú? Sabes que tu prima murió, ¿no? Bueno, creo que es tu hermana gemela o algo así. No lo sé. No lo tengo yo muy claro todavía. Ah, Claudette, tía. No me vas... Venga, rompemos esto. Que ya me tienes la moral muy tocada, tía. Con los putos palés y la madre que te parió. No, no sé ni para dónde has ido. Cabrona. A ver. El nivel 3 se me acaba ya. Pero a ti te lo doy. Te la he dado. Lo quito. A ver. Y ya que estamos, voy a aprovechar. Y te voy a intentar llevar algún gancho que esté por aquí cerca de la puerta. A ver si llegamos, tío. Porque está un poco lejos este gancho. ¿Tú qué crees? Uf. No llegamos, eh, Dwight. Uy, llegamos. Justo. Mira. Pues ala. Dos han muerto. Y me imagino que Claudette estará escapando por esa puerta ahora mismo. Mientras charlamos nosotros y vosotros y yo y nosotros. Y mirad. Justo, ¿ves? Ya sabía yo. Claudette, ven. Déjame que te haga una de estas así, de las mías. Ay, que te mato. Me ha cegado la perra. Encima se ha llegado puntos. No muchos. Ay, ay, ay. Joder, joder. Casi llego a la segunda esquirla. Me han faltado puntitos en brutalidad. Guau. 23.000 puntazos, gente. Se me han escapado dos, he matado dos. Pero es que los he colgado a todos. Los he colgado a todos una vez al menos. Esta ha sido partidaza, eh. Partidaza de las buenas. Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, por hoy, con Michael Myers. Michael Myers, la forma. Y espero que os haya gustado, que os suscribáis, que le deis al like y compartáis este vídeo con toda vuestra familia y vuestros amigos y los desconocidos también. Lo tenéis que compartir. Y ya sabéis lo que siempre, siempre digo. Cuidaos mucho. Difiad. Pero sobre todo, sed felices. Chao. ¡Suscríbete al canal!